Bueno, ya salí a la ruta, la que va a la base aeronaval, di la vuelta por casa. Como verán, esto está... está... nadie, nadie. Creo que... creo que yo sola estoy andando en bici, porque realmente no lo puedo dejar. Y me da un alivio, porque esto no estoy en contacto con nadie. Sí, pero sí veo y muestro a ustedes cómo está la ruta que va a Punta del Indio y a la base. Voy a llegar a la base y les voy a mostrar, porque ayer se lo prometí a una compañera del cole que iba a hacerlo. Así que después subo lo que es la base aeronaval. Miren lo que es esto. ¿Ves? Nadie. O sea que yo no estoy con nadie, no trato con nadie, me quedo en casa, pero salgo a ver estas maravillas. Y no puedo filmar mucho porque no llega por WhatsApp. Así que ya estoy llegando a la base. Vacas en cuarentena. Sí, están en cuarentena. Sigo por la ruta, chicos. Después saco fotos. Bueno, llegué a la base. Como ven, esta es la base. Acá hay un camino que va a Punta del Indio. Por el camino que yo vine, viene a ser este. Este es el camino por el cual vine. Siguen construyendo casas. Este es el que va a Punta del Indio. A ver. Esta es la base aeronaval que está el hospital dentro. O sea que funciona. Y esta es la ruta que voy a seguir. Esta es la ruta para la cual voy a seguir. Y voy a ir por otro. Y ahí va un motero. Un motoquero. Y por ahí voy a sacar fotos porque no va a llegar por WhatsApp. ¿Ven? Ahí voy a volver a casa. Pero bueno, esta soledad, este camino, ayuda. Se llama la vuelta a la base. Por acá venimos. Este muchísimo, pero ahora no hay nadie. Y damos la vuelta y seguimos por acá. Hasta luego.